hola como estan sean bienvenidos a este nuevo video bueno en esta ocasión lo que les vengo compartiendo es visores de imágenes que me lo han estado pidiendo muchísimo si ustedes han visto uno de mis videos anteriores donde yo les compartí wallpapers les puse un visor que no era picasa como muchos me dijeron no es picasa tampoco les vengo compartiendo picasa porque creo que ya esta muy visto entonces les vengo compartiendo otros visores de imágenes que seguramente les van a gustar muchísimo y que se les quiero compartir en este video bien es muy sencillo son dos programas que les voy a compartir y los dos son muy bonitos y se ven muy bien a la hora de poder visualizar ya sean sus imágenes ya quieran visualizar wallpapers o imágenes para editar o cualquier otra imagen que ustedes quieran visualizar es muy sencillo y muy rápido vamos a empezar con el primer programa bien el primer programa se llama fast picture viewer o algo asi les voy a dejar en la descripción del video un archivo en un RAR le van a dar clic derecho y extraer aquí una vez que les extraigan se va a traer esta carpeta donde adentro les va a contener estos elementos primero los créditos les voy a leer los créditos les voy a dar a estigma919 que es el lugar donde ya me lo descargué y a mi por solo compartirlo y darles esta hermosa aplicación simplemente lo que vamos a hacer es muy sencilla la instalación la vamos a hacer doble clic y vamos a dar clic en next y bueno a mi me sale esto porque ya lo tengo instalado tu solamente le vas a dar clic en ok vas a aceptar los términos de licencia y una vez que finalices le vas a poner que si le vas a dar finalizar una vez que le hayas dado finalizar en este archivo que sigue vas a hacer clic derecho y combinar una vez que nos sale esto le damos que si nos va a salir este mensajito y le damos ok esto es para registrarlo para que quede registrado en tu computadora y el programa como lo ven es muy bonito y les va a encantar haightú yo El segundo programa que les voy a compartir se llama Nexus Images Si no has visto este video, aquí donde yo les comparto wallpapers Les puse este visor de imágenes que realmente se ve muy bonito Muy parecido a mi casa pero con algunas cositas que están ahí bien bonitas Y que les van a encantar Para que se lo descarguen es muy sencillo Les voy a dejar en la descripción del video Le van a dar clic derecho y extraer aquí Y les va a dejar esta carpeta Lo bueno de este programa es que es portable Y que no vas a necesitar instalar nada Ni tampoco, ya lo vas a tener full No hace falta ningún crack ni nada Va a estar full Por si alguien me lo pregunta, va a estar full No les voy a pedir absolutamente nada Por ejemplo, si ustedes quieren mostrar estas imágenes Lo que van a hacer para visualizar ese visor de imágenes Para que puedan abrir sus imágenes con ese programa Simplemente lo que vamos a hacer es un clic derecho en una imagen Vamos a ir a donde dice abrir con Y luego vamos a ir a elegir programa predeterminado Nos va a salir este mensajito Vamos a venir aquí a examinar Una vez que hacemos eso Nos va a salir aquí al final Y vamos a dar clic en aceptar Si tienes problemas Muchas veces yo he tenido problemas Los que no quieren venirse aquí Lo que tienes que hacer es simplemente cambiar la ubicación A la carpeta que acabas de crear Ponerle otra carpeta O simplemente moverla, por ejemplo, a una carpeta segura Como ser mis documentos O a algún lugar del disco C Porque no nos va a abrir si está en otro disco Y simplemente vamos a dar clic en aceptar Y pues este es Como ustedes lo ven Tienen algunas cositas que están muy lindas Por ejemplo, para que esto quede fijo Porque cada vez que ustedes lo van moviendo Está como fijo Esto ustedes le pueden cambiar el tamaño Entonces una vez que ustedes cambien Pueden mover esto de aquí Simplemente pueden ya ver sus imágenes En el tamaño que ustedes lo hayan dejado Y lo más abrioso de esto Que también tú puedes cambiar lo que sería el fondo Y tiene algunas cositas más Que a medida que la usen La van a descubrir Así que bueno Espero que este video les haya gustado Les haya servido Puedan utilizar los dos visualizadores de imágenes Que realmente se dan muy bien Y como para salir siempre De no usar tanto picacha O por ahí para salir de la rutina Puedes utilizar estos programas Que te los recomiendo muchísimo Espero que te haya gustado Te haya servido muchísimo Nos vemos en el siguiente video Que tengan un excelente día Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias.